¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander, bienvenidos a Desafíos. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo. ¿Cómo están las empresas guatemaltecas en relación a la innovación, la incorporación de tecnología, el trabajo con su personal? ¿Cuáles son los grandes retos que tiene el sector empresarial guatemalteco ante esta nueva etapa del país? Y sobre todo, ¿cuál es el reto principal de sus directivos para lograr que estas empresas realmente sean exitosas? Ese es el tema que nos ocupa esta noche. Veamos el siguiente reportaje y luego sí les presento al invitado que nos acompaña. El entorno empresarial ha cambiado y sigue cambiando. En un mundo más conectado, más globalizado y competitivo, con mayor acceso a la tecnología, las empresas y sus directivos están enfrentando nuevos desafíos. Uno de ellos es el talento en Guatemala. Uno de cada tres empresarios encuestados por el Banco Mundial dijo que una de sus principales limitantes es encontrar fuerza de trabajo adecuadamente capacitada, como indica el estudio Enterprise of Barright 2010. Nuestros indicadores para Guatemala en algunas áreas nos restan competitividad internacional. Por ejemplo, en relación a la innovación, solo se invierte 0.05% del PIB en investigación y desarrollo. Al compararlo con otros países, vemos que 10 veces menos que Costa Rica, 0.54%, y mucho menos que otros países como Brasil, que tienen un 1.16% y Alemania, 2.82%. Además, perder a un directivo clave le puede costar a la empresa hasta dos años de salario anual de esa persona. Debido a esto, expertos como el catedrático universitario y miembro de la compañía de diseño e implementación de procesos The Learning Group, José Antonio García, señala tres grandes retos. Es por ello que hoy es el invitado de Ricardo García Santander con quien habla de cómo las empresas pueden enfrentar la innovación, retención de talento humano y la tecnología. Bueno, indudablemente un tema más que interesante lo hemos planteado en este reportaje introductorio y es que estamos hablando de muchos cambios en el país, de todo lo que se viene con la nueva gestión gubernamental, pero en realidad cuando hablamos del sector empresarial, desde el núcleo justamente de estas importantes empresas de todo tipo, las pequeñas, las medianas, las grandes empresas guatemaltecas, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son los grandes cambios? ¿Cómo estamos actuando a nivel empresarial en temas tan importantes como la innovación, el trabajo interno con recursos humanos? Muchos temas importantes vamos a abordar esta noche con José Antonio García, que además de ser director general del Learning Group, tiene mucha experiencia en el tema. Gracias por acompañarnos, buenas noches, bienvenido. Gracias por la invitación, Ricardo. Muy amable. Gracias por estar presente esta noche. ¿Cómo es el entorno empresarial? Si lo tuviéramos que dividir. ¿Cómo son las empresas guatemaltecas en general? Si la tuviéramos que presentar a nuestra gente y hablar de alguna de las características, ¿cómo estamos hoy por hoy? Yo creo que las empresas guatemaltecas, lo que nos sucede en el país muchas veces es que somos como muy drásticos con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, creo que analizamos un entorno desde una perspectiva siempre negativa, estamos mal, no avanzamos, los empresarios no contribuyen, los trabajadores tampoco, pero creo que hay que verlo desde una perspectiva distinta. Nosotros somos buenos, somos buenos trabajando, hay empresas de mucho impacto en el país. Creo que la combinación de empresarios y trabajadores funciona en la mayoría de casos. Creo que debemos dejar de, como te digo, de castigarnos y de pensar en que este mundo empresarial es un mundo contributivo, es un mundo que suma a la realización de cosas y productividad, innovación y este tipo. Bueno, generación de empleo, digo, son como el bastión o la fortaleza o una de las tantas fortalezas económicas del país, ¿no? Por supuesto, por supuesto, desde esa perspectiva igual. Y comparativamente a otros países, tampoco somos menos, tampoco somos menos. Creo que vamos por una senda de mejora que debe ser como un incentivo permanente para las organizaciones y para las personas. Pero la empresarialidad o el empresario guatemalteco es exitoso, es exitoso. José Antonio, cuando hablamos de la competitividad, ya vamos a hablar de innovación y de todo lo que se debería hacer o cuál debería ser el nuevo rol que deben enfrentar las empresas, que no necesariamente tiene que ver con el factor económico, aunque también incide. ¿Ha obligado a las empresas en el mundo entero este concepto de competitividad, de la apertura de mercados, a tratar de estar a la vanguardia y quizás tomar ejemplos de algunos referentes importantes de empresas de otros lugares adecuados a las nuestras? ¿Esto sirve regionalizar los casos de éxito de algunas empresas importantes del mundo? Sirve. Sirve, Ricardo, y creo que has utilizado el término correcto que es adecuarlos. Yo conozco históricamente algunas empresas en el país y a nivel de Latinoamérica y especialmente la región centroamericana. Lo que creo que es problema es cuando agarramos un modelo que ha sido exitoso en otros lados y queremos... Yo menciono, pues muy coloquialmente, queremos introducirlo a un concalzador en la organización. Pasa con las campañas políticas. Es verdad, una campaña política que fue hecha en una realidad totalmente distinta a la de nuestros países. Y a veces se aplica y no es exitoso. Se dice, pero como sea, ya ganó y acá no pasó absolutamente nada. Es porque no se hace justamente esa amalgama que es fundamental. Claro, mira, los modelos han sido constituidos en culturas distintas, con personas distintas y no digamos en países distintos. Entonces, cuando lo implementas dentro de la organización, tienes que salvar todas esas diferencias. Y es más, ni siquiera como cultura de país, sino como cultura de organización. Porque cada empresa tiene una cultura propia. Y entonces, pudiera ser que este modelo tiene esa característica de ser contingente. Es decir, es bueno para una organización, pero no es bueno para otra organización. O voy con la moda. Claro. Como ahora lo que está de moda es, entonces lo inserto dentro del contexto de mi organización y no tengo los resultados esperados. Entonces, hay que salvar todo esto que tú decías, la adaptación, la adecuación y sobre todo la evaluación de si es necesario o no. Porque si voy con moda, es como vestirse, ¿verdad? De repente voy muy con la moda, pero a mí no me queda bien. Exactamente. No se me ve igual que el maniquí. Exactamente. O al modelo. Eso es real. Y hablamos también, cuando hablamos de empresas, de las pequeñas empresas, de todas aquellas que tienen que ver con emprendimientos. Usted sabrá que Guatemala es uno de los países que mayor número de emprendedores tiene, pero también un alto índice, no de fracaso, pero sí de negocios que no terminan de concluirse o que a la mitad del camino terminan. Hay cultura empresarial. ¿Qué pasa con esto? Porque es paradójico, ¿no? Hay tantas ganas de emprender o hay tanta necesidad de emprender, pero sin embargo, a la hora de continuar, de establecer mi plan de negocio, un objetivo claro, las cosas se diluyen. ¿Por qué se da esto? Claro. Yo diferencio, voy a diferenciar, digamos, creo que las ganas es el qué y el método es el cómo. Nosotros en D-Learning Group hemos estado analizando bastante esta separación entre ser emprendedor y ser empresario. cuando conversas especialmente con gente más joven, su primera inclinación es yo voy a ser empresario, quiero tener una empresa. O es el sueño de la mayoría cuando estamos en la etapa universitaria, ¿no? Es el sueño, es el sueño, pero ser empresario no es lo mismo que ser emprendedor. Hay una diferencia sustancial, ¿correcto? el emprendedor va, vive una experiencia, intenta otra, vive otra experiencia, intenta otra, vive otra experiencia y es exitoso. Ser empresario es, comienza un proyecto y como lo veo como proyecto pareciera ser tener un principio y un fin, ¿sí? Pero hay propuestas, hay propuestas y hay propuestas interesantes. Nosotros lo hemos visto en diferentes foros, especialmente en las universidades, ¿verdad? Y creo que hay que crear también esas condiciones para que sea posible porque las ganas no me pueden faltar, pero ganas más recursos, exactamente, más conocimiento, estrategia, un plan, un equipo de trabajo, más ejecución, exactamente, son muchos elementos, ¿verdad? Y cuando hablas de equipo de trabajo no es número de gente, es calidad de gente, es competencia, es posibilidades reales de hacerlo, ¿verdad? Porque nos han enseñado a qué hay que soñar en grande, pero soñar en grande implica también soñar realistamente. Hay un autor de apellido, Lawrence, que dice que a él los soñadores de ojos cerrados no le preocupan porque cuando despiertan se dan cuenta que el sueño era una vanidad. Él dice hay que preocuparse de los soñadores de ojos abiertos porque esos hacen posible a los sueños. entonces creo que hay que caer en el campo de la objetividad también, no solo en echarle la gana, ¿verdad? A veces echarle la gana de repente es un principio básico, pero no suficiente. Vamos a hablar luego de la pausa, estamos esta noche con José Antonio García hablando de este tema, de algunos elementos importantes como la incorporación de innovación, si usted ya tiene una empresa establecida, de la tecnología, ¿el país en general invierte o no en innovación? Porque ese también puede ser el termómetro para saber qué pasa con la conducta empresarial a nivel general. Todo esto lo vamos a hablar luego de la pausa, esta noche en Desafíos hablando de este tema. Guatevisión, más fuerte que nunca porque somos el canal de televisión con la comunidad más grande en redes sociales de Guatemala. Llegamos a un millón de fans en Facebook con más de 550 mil seguidores en Twitter, 14 mil 500 seguidores en Instagram y 7 millones de vistas en nuestra página web. Gracias a tu preferencia y fidelidad, sé parte de esta comunidad que sigue y sigue creciendo y vamos por más. Guatevisión, más fuerte que nunca. Retos que actualmente enfrentan las empresas de Guatemala, de Centroamérica, muchas veces realidades compartidas, pero debemos decir que también hay que establecer algunas comparaciones importantes de aquellos países centroamericanos que, bueno, están destacando también en materia empresarial y esto a veces tiene una relación directa también con la administración pública y cómo a través del Ministerio de Economía y todo aquello que está vinculado al emprendimiento, a la competitividad, al impulso de las empresas en el extranjero se va desarrollando con varias herramientas importantes. José Antonio García, director general de Learning Group, está esta noche con nosotros y hablamos de la innovación. La innovación, la incorporación de tecnología, temas que son importantes a la hora de hablar de cultura empresarial, de manejo de una empresa, ¿qué tan importantes son? Totalmente importantes. Digamos, yo creo que la innovación ahorita ya no es negociable. Es decir, es algo que tiene que estar incorporado dentro de esa cultura de la organización, de la cultura de país, digamos. Muestra muchos adelantos en temas económicos, en temas de conocimiento, etcétera. países que hacen de la innovación ya no un evento, sino ese día a día en la propuesta de mejoras. Si nosotros tomamos innovación bajo un concepto que me gusta bastante, que es como la gestión de cambio que te presenta novedad. Es decir, innovar es cambiar, pero es el mismo término lo dice, ¿verdad? Es presentarte una novedad. Y me gusta también cuando lo diferencian de la invención. Inventar es crear algo nuevo, pero la innovación te da la oportunidad de exponerlo al mundo. De exponerlo y compartirlo, exactamente. De aplicarlo, de socializarlo, digamos, para usar ese término. Entonces, innovar ya no es opcional. Innovar es algo que hay que hacer permanentemente y ahí las referencias nuevamente de otros países o de otras culturas deben ser tomadas en cuenta, ¿verdad? Y mencionabas un término que es invertir en innovación. Exactamente. ¿A que invertimos en innovación o no? Yo creo que se invierte poco. Creo que todavía es algo como prefiero ver qué hacen otros y de repente lo copio. Y otra vez con esos inconvenientes de copiarlo y no encontrar los resultados esperados. ¿De qué depende que una empresa sea innovadora? Porque estamos hablando a lo mejor que es un tema de recursos que implica obviamente una inversión desde el punto de vista del tiempo que tengo que estar analizando las propuestas que de acuerdo a la empresa y al rubro que tenga voy a lanzar o voy a implementar. ¿De qué depende justamente que se pueda dar la innovación dentro de una empresa? ¿Del recurso solamente? ¿De la voluntad? ¿Cuáles son los ingredientes? Creo que de varios elementos quizás resalto un liderazgo de dirección orientado a innovación un creyente en la innovación en no reaccionar a las condiciones únicamente de mercado es decir el mercado te puede demandar pero ya no te da tiempo si estás en una etapa de sobrevivencia tienes que hacer algo por seguir sobreviviendo si estás en una etapa de insatisfacción con el estado de las cosas de repente tienes un tiempito todavía pero igual puede ser demasiado reactivo pero si es producto de una visión de futuro la visión de futuro te da el norte y te da la oportunidad y te da también la opción en el tiempo de hacerlo sistemático y además intencional yo creo que son dos elementos fundamentales a las empresas que proponen innovación debe ser sistemático no puede ser reactivo y debe ser intencional tengo que querer hacerlo exactamente no únicamente necesito hacerlo sino voy por vocación a hacerlo y entonces me convierto en esa empresa que hace propuestas diferenciales en condiciones del mercado el mercado mira yo te puedo referir historias de mercado local de hace algunos cienpitos atrás obviamente suelo decir que he acumulado juventud más que otros y entonces el mundo del consumidor en Guatemala hace 30 años da un giro tremendamente fuerte ahora radical exactamente claro se tienen más opciones entonces debes de ser más propositivo por eso digo que ya no es negociable innovar es una necesidad es un requisito claro en el pasado decías si me da tiempo saca algo nuevo ahora o sacas algo nuevo o me quedo allí o te quedaste o peor desapareciste para innovar se necesita la incorporación de la tecnología este es otro tema fundamental hablemos de eso de esta necesidad de estar también a la vanguardia y tratar de incorporar aquellas herramientas que me permiten que todo esto pueda cerrar ¿no? si la tecnología es la que más frecuentemente cambia ¿verdad? nosotros estamos y de manera estripitosa claro nuestra conversación probablemente no aporte elementos exageradamente nuevos ¿verdad? sino que caigamos en el campo un poquito de la repetición de los temas conceptuales pero pero quisiera mencionar una experiencia de hace unos 20 años o más atrás en los años 90 92 93 para ser más preciso vino a Guatemala el tema del modelo de calidad total y tuvimos oportunidad con otros colegas de participar en un foro sobre estos conceptos y aplicaciones entonces alguien en la audiencia decía vea pero ¿cuál es la novedad de esto? porque se viene hablando de calidad total desde hace 40 años aún se quedó corto porque calidad total se empezó a hablar desde los años 20 pero le decíamos que creíamos que la novedad es que ahora sí había que hacerlo es decir no es lo mismo venir hay conceptos de los que se habla y como usted dice podemos parecer redundantes en muchas cosas pero en realidad se aplican o no se aplican entonces hay que seguir hablando del tema claro hace unos como un año tuve oportunidad de ir a una conferencia a un grupo de maestras en una escuelita en Patsum y yo comencé mi intervención diciendo difícilmente les voy a traer a enseñar algo nuevo y entonces me interrumpe una de las maestras muy atinadamente y me dice vea José Antonio cuando uno habla y habla y habla de lo mismo pero no lo hace sigue siendo nuevo entonces puede haber muchos cambios puede haber muchas incorporaciones de la tecnología que era el tema que me referías pero vuelve a ser otra vez si no sabemos qué hacer con lo que tenemos lo que tenemos es inútil entonces vemos otra vez incorporación de cambios tecnológicos en las organizaciones pero me vuelvo a preguntar ¿es necesario esto que estamos haciendo? ¿es lo que necesitamos realmente? entonces tengo que conocer incluso cuáles son esos cambios tecnológicos y cuáles son los que la organización está requiriendo un sistema ERP un sistema relacional con clientes lo que fuera porque si solo es la oferta que tengo ahí le invierto 500 mil dólares a un software de ERP en mi organización y de repente me desilusiono porque no tengo los resultados esperados o no lo sé utilizar como realmente debe ser o no capacitar al recurso humano el que vamos a hablar en el otro bloque José Antonio pero le hago una pregunta volviendo a las pequeñas empresas muchas veces la visión cortoplacista de querer tener resultados de manera inmediata de no proyectar el negocio a un mediano y largo plazo no pensando que los resultados de rentabilidad se van a ver de manera inmediata puede ser que yo me pierda de estos pasos importantes como innovación tecnología porque muchos emprendedores dicen voy a montar mi empresa porque necesito comer ya porque necesito alimentar a mi familia pero no lo están viendo quizás como un negocio a largo plazo sino como una salida inmediata para tratar de satisfacer una necesidad que tengo en este momento ¿qué pasa con eso? porque estamos hablando de una mayoría importante del país que está por ejemplo dentro de la economía informal ¿no? Sí, típico típico si estamos dentro de ese tema de ser cortoplacistas ¿verdad? de querer invertir ahorita 100 y querer pasado mañana obtener 150 y recuperarlo sí, de manera inmediata ¿verdad? y gastármelo y no en invertir en la empresa sino en mis necesidades entonces creo que es cuestión de comprender el modelo y el sistema de comprenderlo y la pequeña y mediana empresa pudiera quizás tener como una justificación el no tener recursos financieros para poder incorporar estos avances tecnológicos o innovar sin embargo creo que lo que no tenemos es una visión global de que podríamos hacerlo con redes con redes de empresas es decir si hay una solución que a mí me cuesta vaya 100 mil dólares y es una solución que me permite tener multiaplicabilidad digamos ¿por qué no reúno 10 empresas y la compramos entre los 10? claro pero ahí hay también cierta miopía ¿verdad? es decir si lo hago conmigo y no lo hago con mis competidores pero mis competidores pueden colaborar también o otras pequeñas empresas y hacemos aportes de fondos digamos como comunales por decir algo y aprovechamos y pagamos investigación conjunta y inteligencia de mercado conjunto entonces debemos de salir también de esos esquemas particulares y personalistas pero 10 pequeñas empresas pueden lograr para sí lo que una sola no podría lograr bueno y ese ejemplo que usted está diciendo antes de la pausa es lo que siempre hemos hablado en el programa de regionalizar al bloque centroamericano como una fuerza y una estructura que está pasando obviamente con el acuerdo comercial con la Unión Europea que exige que funcionemos como bloque pero que tan fuerte podría ser realmente todo el bloque centroamericano a la hora de presentarse como una Unión Europea como un Mercosur y como tantos otros mercados que unen justamente a sus países para hacer fuerza a los retos del mercado internacional José Antonio García esta noche con nosotros vamos a las conclusiones luego de la pausa ¿le parece? ya volvemos gracias Guatevisión te invita a ser parte del Campus Valencia Club de Fútbol 2015 en Guatemala del 23 al 28 de noviembre en los campos del Sejusa envía Valencia al 3930 y podrás ganar un pase al campamento entrena con uno de los tres mejores equipos de la liga española y podrás competir por ser uno de los elegidos para viajar a España y ser parte del Campus de Verano Valencia Club de Fútbol 2016 Recuerda envía Valencia al 3930 Bueno llegamos al final de este bloque programa desafíos dedicado como desde un inicio lo venimos haciendo hablar de la empresa de la cultura que debe existir dentro de estas corporaciones para que sean más exitosas en todos los sentidos y estamos hablando de una herramienta fundamental innovación tecnología y otros elementos han salido esta noche pero el recurso humano termina siendo la pieza clave o la pieza indispensable ¿no? Decíamos ¿de qué me sirve tener todo el avance científico tecnológico si realmente el recurso humano no lo trabajo dentro de una empresa? ¿Por qué es tan importante esto? Mira nosotros en The Learning Group creemos que la gente capaz es la única que puede dar los resultados que las organizaciones y los países están esperando creemos fehacientemente en la formación como un vehículo para esto la gente puede tener información pero si no tiene formación no lo puede ejecutar puedo tener tecnología de punta pero sin la gente que la ejecute o aplique también estoy medio que muerto puedo tener estrategias grandilocuentes pero si no tengo la gente que la ejecuta nuevamente estoy perdiéndome en planes ¿verdad? Somos creyentes de que la verdadera ventaja competitiva en las organizaciones es la gente que está ahí ¿cómo compartimos esto con algunas otras personas que lo han escrito y lo han vivido? sistemas procesos y productos son fácilmente replicables tú puedes copiar el producto de la competencia puedes copiar el sistema de la competencia puedes copiar la tecnología de la competencia pero no puedes copiar la gente de la competencia eso es un imposible aún con todos los experimentos de clonación y lo que fuera pero no puedes copiar la gente entonces la verdadera ventaja competitiva es esa gente que está ahí pero la gente que está preparada para ejecutar la gente que está capacitada para ejecutar y aquí si estamos muy en deuda con esto no solo como empresa como país cuando uno refiere índices relacionales con esto un índice digamos en los programas de capacitación es que la empresa le diera dedicar entre el 3 y el 5% de sus ingresos a formar a la gente esto no pasa o pasan casos contadísimos pero la verdad que conozco pocas empresas que realmente lo hagan muy contados que lo hagan pensando en que eso es lo que los va a sacar te pongo un ejemplo de organizaciones ante la crisis cuando una organización entra en alguna crisis económica por llamarlo de esa manera lo primero que comienza es a recortar por ejemplo congela salarios recorta incentivos recorta beneficios para la gente y luego te dicen pero tienes que estar motivado y entonces es tremendamente contradictorio si me explico es decir yo estoy de acuerdo en que reduzcan costos pero hay que comprender para ir finalizando esto hay que comprender comparto mucho lo que decía un autor Joe Cox él le llama la tercera dimensión de las utilidades él dice usted puede obtener utilidades comprando bien insumos y vendiendo bien sus productos es decir relación costo-precio o el precio de venta o una buena gestión de costos reduzca los costos hasta donde pueda el problema es que no puedes comprar tan barato que sacrifiques la calidad de tus insumos ni vender tan caro que te salgas de mercado no puedes operar con costos tan bajos que no tengas recursos para operar entonces te queda una opción la productividad incrementada a través del potencial de tu gente y esto es fundamental y eso no tiene límite claro y eso no tiene límite entonces está bien la relación precio cuánto compro y cuánto vendo está bien en mi relación de costo pero tengo que mantener una mano de obra que sea tremendamente calificada y capaz porque eso sí me incrementa exponencialmente la productividad y no tiene como te digo límites ¿verdad? por eso comparto también el punto de vista de los humanistas que dicen no le llame a la gente recurso porque los recursos son acabables es cierto cuando la gente es inacabable toda vez que esté incentivada y motivada para alcanzar y exponenciar la misma capacidad que ya tiene instalada el potencial es inmenso realmente seguramente vamos a tener otros programas con José Antonio porque hablar de las empresas siempre aquí hablamos de competitividad de los grandes retos de los acuerdos comerciales de nuestro país con el resto del mundo de todas las ruedas comerciales en las que participan las empresas guatemaltecas pero hablemos de la médula de los temas fundamentales de cómo están funcionando cómo está el corazón de esas empresas guatemaltecas muchas gracias por acompañarnos esta noche a ustedes por la invitación ha sido muy amable un gusto los espero la próxima semana como siempre nos reservamos esta media hora una vez por semana para hablar de los grandes temas de la realidad económica no solo de Guatemala sino de la región centroamericana y del resto del mundo soy Ricardo García Santander gracias por acompañarnos hasta la próxima semana la próxima semana